Corte informativo Notimex Ante los altos niveles de contaminantes en el Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se activa la fase 1 de contingencia ambiental, por lo que este miércoles no circularán los vehículos con engomados rojo y azul, así como aquellos automotores y motocicletas con terminación de placa 3, 4, 9 y 0. El presidente Enrique Peña Nieto señaló que México ha tenido avances importantes en diversos frentes en materia de derechos humanos, resultado de una política de Estado que promueve su respeto y promoción. El primer ministro de Islandia, Sigmundur Gung-Lokson, renunció a su cargo tras el escándalo desatado por la publicación de los papeles de Panamá, que han revelado que junto a su esposa tenía una empresa en un paraíso fiscal. La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Maciú, anunció los nombramientos de José Paulo Carreño King como subsecretario para América del Norte y de Carlos Manuel Sada Solana como embajador de México en Estados Unidos. El actor mexicano Eugenio Derbez dará voz al personaje mítico de las series animadas, Spidey González, que será llevado a la pantalla grande, anunciaron los estudios Warner Bros. El escritor argentino Eduardo Sacheri fue declarado ganador del décimo noveno premio Alfaguara de novela por su obra La Noche de la Usina, informó el jurado reunido en Madrid, España. En duelo con emociones constantes en los marcos, Barcelona se impuso ante el Atlético de Madrid por marcador de 2 a 1 en partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League, celebrado en el Estadio Camp Nou.